De vez en cuando te encuentras con una serie que se convierte en tu obsesión. De esas que te dan tantas vueltas en la cabeza que no puedes parar de hablar de ellas con tus compañeros de trabajo o de escuela. Game of Thrones, The Wire y por supuesto Breaking Bad son los mejores ejemplos. Algunas son casi perfectas. Y otras, mejor ni las mencionamos, pero hay otras series igual de buenas que a veces pasan desapercibidas. ¿Sí? Igual de buenas o incluso mejores que todas las Breaking Bad del mundo. Y una de esas series se llama The Shield. Esta serie era especial. Decir que rompió molde se queda corto. La serie mostraba el lado feo del crimen y de la policía. Corrupción, asesinatos, racismo, imaginaciones políticas, asesinos seriales y otras cosas oscuras que seguramente no te gustaría escuchar. De hecho es una de esas series que tuve que dejar de ver por un rato porque se puso demasiado intensa. Pero los personajes complejos y fascinantes me hicieron volver por más. Entonces, ¿The Shield es una joya olvidada de la televisión o estoy exagerando? Bueno, vamos a descubrirlo en este episodio de Clásicos que no olvidamos. Para aquellos que no saben de qué se trata The Shield, les doy un resumen rápido. Sigue el día a día de una unidad especial del Departamento de Policía de Los Ángeles que opera en el ficticio distrito de Farmington, apodado La Granja de la Ciudad. Este distrito está plagado de asesinatos, depredadores sexuales, violencia pandillera, narcotráfico y prostitución. La unidad trabaja en una iglesia convertida conocida como El Granero. The Shield fue creada por Sean Ryan, quien lleva trabajando en Hollywood desde 1997. Créanlo o no, su primer trabajo fue en una serie animada ya olvidada, protagonizada por Louis Anderson llamada Life with Louis. Sí, el hombre responsable de una de las series policíacas más crudas de la televisión comenzó escribiendo guiones para una caricatura infantil. Poco después consiguió un trabajo como guionista en Nash Bridges y allí fue donde nació la idea de The Shield. Después de unos años trabajando en Nash Bridges, Ryan estaba un poco frustrado. Escribir la serie se había vuelto demasiado predecible. En cada episodio Nash atrapaba al malo y salvaba al día. Esto se volvió aburrido y después acompañó a patrullas de policía en su trabajo y se dio cuenta de que no podía escribir historias que reflejaran lo que estaba viviendo. Entonces, cuando dejó la serie decidió que quería escribir un guión que fuera completamente en contra de eso. Contó que estaba decidido a sacar toda la frustración de su sistema. Fue durante este tiempo que se expuso al escándalo de corrupción policial de Rampart. El escándalo se centró en la corrupción policial masiva en Los Ángeles, lo que tuvo un profundo impacto en la percepción pública de las fuerzas del orden. Sean acababa de ser padre y pensaba en los peligros que enfrentaría su hija pequeña en el mundo, diciendo Pasaba mucho tiempo pensando en cómo iba a mantener a salvo a mi pequeña niña en este mundo. Incluso pensaba en teoría sobre qué haría si algo peligroso la amenazara. ¿Sería yo el libertario civil que me consideraba? ¿O querría a alguien como Vic McKee que tomaba atajos? Esto se refleja en el episodio piloto, ya que en ese episodio se gira en torno a los detectives que intentan localizar a un niño desaparecido que fue vendido a un depredador sexual. Una vez escrito el guión, Ryan lo presentó a una pequeña cadena llamada FX. Hoy en día todo el mundo sabe qué es FX, una potencia de programación original, pero en 2001 la cadena era vista como un chiste. Llevaba en el aire desde 1994, pero la mayor parte de su programación eran repeticiones o programas de comedia poco conocidos. En 2001 el director de FX en ese momento, Peter Liguri, decidió llevar la cadena en una nueva dirección. Quería cambiar la programación hacia dramas más adultos que pudieran competir con las series crudas que se presentaban en HBO. Así que era el momento perfecto para que Sean Ryan presentara a su piloto para revisión. Cuando Liguri leyó el guión quedó impresionado. Dijo que cada página era electrizante y sabía que esta serie iba a cambiar las reglas del juego. Así que llamó a Ryan y le dijo que quería hacer la serie. Sean pensó que Liguri estaba bromeando porque lo que había escrito era demasiado atrevido para cualquier cadena que no fuera de pago. Pero se dio luz verde y pronto comenzó el casting. El personaje más importante que Ryan necesitaba elegir era el protagonista de la serie, el detective Vic McKee. McKee era un personaje complejo y fascinante. Era el jefe de una unidad experimental del crimen llamada Equipo de Ataque que usaba tácticas brutales para mantener la delincuencia a raya. Utilizaban la intimidación y la violencia física para hacerse entender. Estos oficiales corruptos también robaban y obtenían ingresos extra haciendo que los narcotraficantes les pagaran una parte de sus ganancias. Esto era para mantener a los traficantes controlados y así usarlos para obtener información contra pandillas y otros criminales más grandes. McKee era un psicópata ya que podía hacer cosas realmente atroces y apartarlas de su mente para funcionar como un hombre de familia. Justificaba sus acciones como un servicio al bien común. Entonces, ¿quién podría interpretar a un personaje así? Mientras que Sean buscaba a un actor tipo Harrison Ford, el actor que terminaría interpretando a Vic era todo lo contrario. Y aquí entra Michael Chiklis. Chiklis es un actor increíble que ha trabajado en televisión y cine desde el 89. En ese momento su papel más importante era el protagonista de la comedia policial The Commish. Después de que The Commish terminara, Michael decidió que quería reinventar su imagen. Estaba frustrado con los papeles que le ofrecían y se dio cuenta de que corría el peligro de encasillarse. Así que se rapó la cabeza y comenzó a golpear inmigrantes. Ah, no, perdón. Y comenzó a hacer ejercicio para mejorar su físico. Fue casi como si el destino hubiera intervenido para que lo eligieran. Resulta que las esposas de Chiklis y Ryan eran amigas de la infancia. Así que durante un evento de su hijo, Dale, le presentaron a Sean y la conversación pronto giró en torno al guión de Ryan. Curiosa historia porque Michael inicialmente pensó que Sean había escrito un guión sobre un granjero, ya que el nombre original de la serie era The Farm. Pero Michael pronto obtuvo el guión y subo al instante que tenía que quedarse con ese rol. Cuando se lo dijo a sus agentes, ellos le dijeron que harían una oferta a la cadena, pero él insistió en hacer una audición. En ese entonces sus agentes intentaron convencerlo de que no lo hiciera, ya que ya había sido protagonista en otra serie, pero Chiklis insistió. Dijo que si no leía para el papel, solo lo verían como el protagonista de Dick Comish. Así que pronto se encontró en una sala con otro actor esperando para entrar a la audición para Vic. Chiklis dijo que mientras estaba sentado allí pensaba en cómo no conseguiría ese papel, en cómo lo descartarían, y se imaginó que le darían las gracias y le dirían, mejor suerte para la próxima vez, calvo. Entonces se enfadó y decidió que tomaría esa rabia y los asustaría. Ryan dijo que Chiklis caminaba de un lado al otro intimidando a todos en la sala, y supieron que era perfecto para el papel. Sin embargo, la serie casi no sigue adelante. ¿Quieres saber por qué? Pues deja que el propio Michael te explique lo que sucedió. We shot the pilot for the Shield in June of 2001. We were picked up on my birthday, August 30th, 2001, and then 2001 was 9-11. You know, and that made us all stop and say, are we really going to do this show about this corrupt cop when we just saw images of the most heroic police running into buildings and perishing? And I think we all took a beat and we went, yeah, absolutely. Because now the thematic question was initially, what are we willing to accept from law enforcement to keep us safe? Now becomes even more significantly what are we willing to accept from law enforcement and post-9-11 America to keep us safe? So it became even more resonant. Otro factor para que la serie siguiera adelante fue el éxito del ahora clásico thriller policial Training Day, que fue un gran éxito en taquilla, así que EF siguió adelante con la serie. The Shield tenía un elenco grupal y Vic McKee no podía sobrevivir sin su equipo, el equipo de ataque. Un grupo de detectives que forman una unidad anticriminal creada para combatir el crimen en la zona, formada por los detectives Sean Vandrell, Curtis Lemansky, Ronald Gardo Gardoki y Terry Crowley. Como dije antes, este equipo constantemente cruzaba la línea y cometía crímenes al tratar con delincuentes. Eran prácticamente una mafia, ya que eran leales entre sí a un nivel alarmante. En el primer episodio, Vic asesina a Crowley cuando se entera de que es un informante. Y eso sorprendió a todos los espectadores. Recuerdo que me quedé atónito cuando vi a Vic dispararle a Crowley al final de ese episodio. No lo vi venir. Sean Ryan dijo que solo había terminado el episodio con el asesinato porque pensó que no conseguiría que aprobara la serie. Si hubiera sabido que la serie duraría tanto, lo habría convertido en una historia a lo largo de toda la primera temporada. Pero aún así, ese momento fue justo cuando un espectador casual se convirtió en fan. No había reglas. Nadie estaba a salvo. Y a medida que avanzaba la serie, esto se demostró una y otra vez. Así como en Game of Thrones. Ahora, permítanme continuar analizando sus miembros. O sea, los miembros del equipo de ataque. Shane Vendrell fue interpretado por Walton Goggins, un completo racista hipócrita. Decía ser leal el equipo, pero a medida que avanzaba la serie, su verdadera personalidad salía a la luz y terminó traicionándolos a todos. El punto de inflexión para Shane en la serie fue cuando asesinó a su amigo, la única buena persona del equipo, Curtis Lynn Lemansky. Walton Goggins estuvo increíble en esa serie. Mucha gente se hizo fan desde allí. Y lo siguió en todos sus trabajos desde entonces, incluyendo su papel en Sons of Anarchy. Después participó en dos películas increíbles de Quentin Tarantino, Django sin cadenas y The Hateful Eight. También estuvo increíble su papel protagónico en la serie The Unicorn, que fue cancelada. Y es gracioso porque en realidad la cadena quería despedir a Walton al comienzo de la primera temporada. No les gustaba su apariencia y pensaban que su personaje no aportaba nada. Pero Sean Ryan sabía lo buen actor que era Goggins, así que él y el guionista Glenn Matzara reescribieron el segundo y tercer episodio para mostrar el talento de Walton. La táctica funcionó y FX lo convirtió en un personaje regular de la serie. Lemansky probablemente era el único policía compasivo del equipo de ataque. Lo interpretó Kenneth Johnson, quien originalmente había audicionado para el papel del asesinado Terry Crowley, pero a los productores les gustó tanto su actuación que lo eligieron como Lem. Fue muy trágico cuando su personaje fue asesinado por Shane. Otros personajes de la serie fueron el capitán David Acevedra, interpretado por Benito Martínez. Acevedra era el capitán de la comisaría y un político nato. Constantemente intentaba ascender en su carrera y estuvo en desacuerdo con Vic durante gran parte de la serie. Al principio su misión es acabar con Vic y el equipo de ataque, pero en un ejemplo perfecto de la capacidad de la serie para darle la vuelta a las cosas, terminan formando una incómoda alianza. Acevedra era muy ambicioso lo que lo llevaría a tomar algunas decisiones cuestionables. Terminaría protagonizando uno de los momentos más perturbadores de la serie cuando es asaltado por dos delincuentes. Cuando esto sucede, puede que quieras tomarte un descanso de la serie porque puede ser muy fuerte, pero ese momento creó uno de los arcos de personajes más controvertidos de la serie. Cuando grabaron esa escena, el equipo estaba muy enojado con los productores porque querían mucho a Martínez y lo protegían. El detective Julian Lowe fue interpretado por Michael Jace. Julian probablemente era el personaje más complejo de la serie. Era un cristiano devoto cuya moralidad lo ponía en desacuerdo con muchos otros oficiales. Uno de los aspectos más trágicos de ese personaje fue su lucha con su homosexualidad. Debido a sus creencias religiosas, sentía una gran vergüenza e incluso trató de que lo asesinaran al no usar un chaleco antibalas en una redada antidrogas. Eventualmente se casaría con una mujer para intentar volverse heterosexual. Este fue el papel más importante de Michael Jace y después de que la serie terminó, hizo pequeñas apariciones en televisión. Pero lamentablemente, Michael Jace no tenía la misma moralidad que su personaje, la que en 2014 fue condenado por el asesinato de su esposa, de la de él. Mi personaje favorito de la serie era el detective Holland Dutch Wagenbach, interpretado por Jake Carnes. Dutch era encantador, era increíblemente inteligente y leal a su compañera, la detective Claudette Wims, interpretada por la grandiosa C.C.H. Pounder. Wims y Dutch eran los mejores detectives de la serie. Eran perfectos el uno para el otro, ya que Wims podía evitar que el lego de Dutch se apoderara de él. Este aspecto del personaje era su mayor defecto. Su ego lo hacía cometer errores graves que causaban daño a personas inocentes. Por ejemplo, se culpaba a sí mismo cuando su arrogancia pudo haber causado la muerte de una mujer que estaba en manos de asesinos seriales. A veces, incluso provocaba que las personas reincidieran en el crimen, como cuando interrogaba a un delincuente, lo hizo enojar y lo llevó a cometer un ataque. Los otros oficiales también le hacían bromas pesadas constantemente. Esto lo llevó a reprimir su rabia en secreto y estallaba a veces haciéndolo atacar a otras personas. Dutch y Vic se odiaban. Él pensaba que Vic era un matón despreciable. Y Vic pensaba que Dutch era un ególatra al que había que bajarle los zumos. Aún así, Vic respetaba en secreto la habilidad de Dutch como detective. Incluso pensaba que Dutch era una amenaza para el equipo de asalto, ya que sabía que era lo suficientemente inteligente como para descubrir sus crímenes. Y aquí podríamos seguir y seguir sobre lo genial que era Dutch, pero creo que el mejor ejemplo es esta escena en la que acaba con un maleante que lo había estado humillando frente a los otros detectives en el episodio. Una de las favoritas era Claudette Williams, interpretada por CCH Pounder. Como dije, la relación de su personaje con Dutch era uno de los aspectos favoritos de la serie. A diferencia de Dutch, Claudette nunca se jactaba de su habilidad para condenar a criminales. Era callada y decidida. Era maestra en manipular a los criminales para que se incriminaran a sí mismos. Pounder estuvo increíble en ese papel y desde que terminó la serie, cada actuación en la que participa simplemente eleva el proyecto en el que está involucrada. Todos los personajes en The Shield eran multifacéticos y bien desarrollados. Parecía que todos tenían arcos y evolucionaban a lo largo de la serie. Incluso los papeles pequeños con poco tiempo en pantalla tenían un profundo impacto en el elenco principal. Y es que hay tantos personajes en esta serie a los que nos gustaría referirnos, pero estaríamos aquí unas tres horas intentando repasarlos. Pero bueno, como dije, las historias de The Shield eran increíbles. Simplemente no podías confiar en nada ni en nadie. Los personajes que se odiaban trabajaban juntos, otros que eran amigos se traicionaban entre sí y algunos que eran vistos como un chiste se convirtían en amenazas graves. The Shield no se avergonzaba de mostrar cuán feo y horrible podía ser el crimen. No se trataba solo de criminales y los tipos malos. Un ejemplo perfecto fue un episodio que trataba sobre un vendedor ambulante que recibió un disparo de un preadolescente llamado Alleman. Alleman quería unirse a una pandilla y como iniciación, lo enviaron a matar a ese vendedor. Durante el interrogatorio, confiesa que le disparó al vendedor y que cuando vaya a la cárcel estará con su verdadera familia. ¡Vaya! Otro aspecto del programa era la corrupción y la brutalidad policial. Algunos oficiales de policía eran prácticamente criminales, siempre velando por sí mismos. A veces cruzaban la línea para servir a la justicia, o lo que ellos pensaban que era justicia. Un ejemplo perfecto fue el detective de asuntos internos, John Cavanaugh, interpretado por el actor ganador del Oscar, Forrest Whitaker. Cavanaugh se puso a cargo del caso para exponer la corrupción de Vic y el equipo de asalto, pero a medida que avanzaba la temporada, se obsesionó con acabar con Vic y sus compañeros de equipo. Finalmente cruzó la línea y comenzó a usar tácticas ilegales, como plantar evidencia e intimidar a testigos para que cometieran perjurio. Hey, dato curioso, Chick les dijo esto. Este es exactamente el dilema en el que Ryan dijo que se encontraba. Sean dijo que tenía la intención de hacer de Vic un experimento social. ¿Hasta dónde podía llegar hasta que la audiencia se pusiera en contra de él? Entonces cada temporada mostraba a Vic cruzando la línea para salirse con la suya, robando y haciendo planes para sus propios fines. Sean Ryan dijo que estaba sorprendido al enterarse de que el público nunca lo hizo, diciendo, No importa lo que hiciéramos que hiciera Vic, los espectadores lo amaban y lo veían como un caballero blanco. Era una locura. The Shield también estaba teniendo un efecto en la vida real. A los del equipo les dijeron que si alguna vez los detenía un policía en Los Ángeles, no llevaran ningún DVD u otra prueba que pudiera revelar que trabajaban en la serie. El departamento de policía estaba muy enojado por lo que se estaba exponiendo en la televisión y dejaron en claro sus sentimientos. Y es que tiene sentido porque la serie se adelantó a su tiempo. Se atrevió a mostrar lo fácil que la corrupción podía apoderarse de cualquiera, incluso con las mejores intenciones. ¿Cómo algunos oficiales de policía pueden ser tan malos como los criminales a los que encarcelan? Le mostraba a la gente que el mundo no es tan blanco y negro como ellos piensan. Pero para la séptima temporada, los ratings habían bajado y todos querían seguir con su vida. Entonces todo llegó a un punto crítico y Vic finalmente quedó expuesto como criminal. Sin embargo, aún así se salió con la suya después de llegar a un acuerdo con ICE. Muchos consideran este final como uno de los mejores en la historia de la televisión. No te lo voy a arruinar, pero te diré que Sean estudió los finales de otras series de televisión y escribió lo que funcionaba e ignoró lo que no. Yo diría que fue una buena decisión. Así que, bueno, ¿debería volver esta serie? Pues en un momento se habló de hacer un spin-off con Dodge, pero la cadena lo rechazó. Creo que la mejor explicación sobre el posible regreso de The Shield se mencionó en ese artículo de Entertainment Weekly de febrero de 2022, donde el presidente de FX, John Landgraf, dijo No creo que se pueda retratar el nivel de violencia perpetrada contra las personas de color, principalmente por un grupo de policías blancos. Simplemente sería demasiado traumático, porque se hizo cuando se hizo. Si alguien elige verla ahora, creo que se mantiene, pues, muy bien. ¿Si creo que se pueden estar haciendo episodios de The Shield hoy y emitiéndolos en la televisión? No, no lo creo. De hecho, todo el género policíaco está en una pequeña crisis en este momento, porque simplemente tenemos un conocimiento más profundo de las complejidades y de las desigualdades raciales del sistema de justicia penal. Bueno, yo, por mi parte, estoy totalmente de acuerdo con él. Dejémoslo como está. Como una serie increíble que rompió barreras y de hecho se adelantó a su tiempo. Si nunca la has visto y sientes curiosidad, o si solo quieres volver a verla como yo, puedes ver The Shield en Prime Video. Bueno, al menos en este momento mientras grabamos este episodio. Y créeme, te recomiendo que la veas. Todavía se mantiene vigente, solo recuerda que si en algún momento rompes la ley y te encuentras con Vic McKee, será mejor que corras. Y ahora dinos tú qué piensas. ¿Te gustó The Shield tanto como la mayoría? ¿O nunca habías escuchado de esta serie y ya te la arruiné, así que nunca la verás? Anótalo en los comentarios. Suscríbete a Yo Hablo en Español para más contenido y activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que subimos un nuevo video. Gracias por acompañarme en este episodio. Somos una compañía independiente y apreciamos mucho tu apoyo. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!